Creo que es importante comentarles un poco por qué ganamos este reconocimiento, porque resulta que hay gente que trabaja todos los días en cambiar la manera en la que se hacen las cosas y lo hacen de manera silenciosa, no le dicen a nadie los esfuerzos que hacen y tienen un impacto gigantesco. Y ese esfuerzo está relacionado con el cambiar nuestra forma cotidiana de hacer las cosas. Pues resulta que en el manejo de residuos sólidos tenemos un impacto muy importante en la reducción y en el buen manejo de los residuos sólidos en Casa Presidencial. Y no puedo dejar de reconocerle, don Pedro, que usted es prácticamente el jefe de eso y el que lo logró. Entonces, muchísimas gracias de verdad por entregarse todos los días y por reeducarnos en la manera en la que trabajamos con los residuos sólidos. Yo esto lo tengo que estarlo haciendo 11 años. Antes lo único que se reciclaba era el papel. Y empecé a seleccionar lo que es el plástico, a sacar lo que es el cartón, a hacer una serie de divisiones de todo material que puede ayudar al medio ambiente. Lo más importante no es el reconocimiento en sí, sino cómo vamos generando una conciencia como funcionarios y funcionarias públicas y a futuro seguir mejorando la manera en la que nos desarrollamos en nuestro trabajo diario de manera responsable con el medio ambiente.